Sí, amigos, sí, ¿qué tal vais? Hoy es un vídeo especial porque, bueno, este ha sido un año durete, hay muchos aspectos, mucho sentido y uno de ellos es que se me han muerto bastantes perros por diferentes motivos algunos en enfermedad, otros ya por mayores y, bueno, vengo a traeros este vídeo, a explicaros mis sensaciones, a explicaros mis emociones lo que siento yo cuando se me muere un perro, lo que sienten ellos realmente si lo pasan mal, si lo paso yo mal y vengo a contaros esto, ¿no? Ahora os voy a contar los perros que ya no están y los que siguen aquí, ¿vale? Aquí estamos todos, ya veis que está pescadito, fugas, aramis y rojo y falta uno, falta uno, falta Portos, que se me murió antes de ayer estos perros ya tienen 13 años, aunque parezcan bastante jóvenes y Portos siempre ha sido el que tenía más problemas tenía problemas neuronales que le afectaban al sistema nervioso central y, por ende, al cuerpo y al movimiento así que, bueno, empecemos con el vídeo, darle a like, deja tu comentario y empezamos en Borja Caponi Academy Hola amigos, bueno, perdonad la tardanza por los vídeos que a veces uno, pues, a veces le cuesta grabar Oiga señores, que estamos grabando Bueno, tiene menos ganas, más ganas Y bueno, un año potente Muchos aspectos Y uno de ellos Uno de ellos es la pérdida de Rocky, ¿no? Una raza muy particular Ya todos lo estáis viendo Lo habréis visto de la miniatura Vamos a hablar del Bulldog francés Bueno, malo Caracteres Como se comporta Es agresivo Es muy fuerte Es dominante Es sumiso Es tranquilo Vamos a contarlo en este vídeo Rocky Hoy vamos a hablar de ti Si eres malo Ya diréis ¿Por qué ya no lo sacas? Bueno, Rocky se murió Hace, yo creo que un par de meses Más o menos Y, bueno, tenía lesmaniosis Estuvo mucho tiempo en tratamiento Tomando La medicación correspondiente Sin embargo Tampoco hay que darle tantísimo Entonces se le dan dos veces al año Y durante todo el año Una pastilla diaria, ¿no? Para la sangre Lo que pasa es que al final pasa la vida Valga la redundancia Y al final Quieras o no El riñón le toca, ¿no? Y bueno Hay un momento que le pega un bajón Y pues ya Le cuesta recuperarse E intentamos Por todos los medios Proporcionar una medicación más fuerte Y al final Se va Deteriorando Día a día Brutal Y lo tuve que dormir Porque no quiero ver sufrir a los perros Me gusta verles moribundos En el momento que veo Que ya empezaron a dar el bajón Y ellos mismos Ellos mismos Te das cuenta Cuando entiendes mucho A los animales Que Les ha llegado su fin Yo prefiero Aguantarles Lo 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 que se pueda Pero no llegar a A esos puntos De Tener al perro Como si fuera un alma en pena ¿Verdad? He tardado en hacer el vídeo Lo primero porque no me gusta ser sensacionalista Con las muertes de los animales Pero al final Bueno Mucha gente pregunta Y lo tengo que decir ¿Verdad? ¿Cómo lo llevo yo? Bueno Rocky Me Rocky me ha Me ha dado mucho al corazón Ya que todos los bull Los perros Estos tipos de perros Son perros muy Pues tienen ese punto infantil Que parecen niños pequeños Y Y Y Y los llevas mucho al corazón A todos los quiero por igual Evidentemente Pero siempre hay algunos Que te Que te Te condicionan más ¿No? Algunas cosas Hay como un feeling Diferente ¿No? Aparte porque siempre Los chatos Tienen esa Esa expresión Más humanoide Y Y tienen ese punto Menos primitivo ¿Verdad? Más Cercano Al ser humano Podría ser por eso Muchas veces Oigo Ruidos Del perro De Rocky Ronquidos Y rugidos Y gruñidos Y ya están en mi subconsciente ¿No? Increíble Increíble ¿Cómo lo llevo yo? Yo lo llevo más o menos bien Más o menos bien Porque Ya estoy Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado A que fallezcan perros Porque he tenido más de 60 perros Y Y He cogido perros Muy He salvado la vida Perros ya muy mayores Que les quedaba poco tiempo de vida Y bueno Yo Cuando entiendo Cuando entiendes a los animales De verdad Bien 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 Los perros mueren con dignidad Si evidentemente Han tenido una vida De equilibrio Y una vida como se merece ¿No? Y a los perros Pues Les Les doy la vida Que ellos me piden ¿Verdad? Una vida de tranquilidad Una vida de equilibrio Una vida Con el menor estrés posible Y una vida De De entendimiento Con Con ellos ¿No? ¿No? Y bueno, ¿quién más se ha muerto? Bueno, Porto se me murió antes de ayer, el hermano de Pescadito, de Rojo, ven aquí, nene, y de Aramis y de Fugas, venid aquí, venid, venid. Y estos perros llevan conmigo mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años, muchísimos años. Ven aquí, Pescadito, ven, ven querido, ven. Y ellos, pues evidentemente, pues no le echan de menos como yo, ¿no? Porque el perro vive el momento y no puede sentir su ausencia, como ahí dicen, como no lo puedes sentir. El perro tiene un cerebro, pues, de perro, ¿no? Fugas, ven aquí mi fugas, ven. Entonces, inclusive para ellos es como que hay un hueco más, ¿verdad? Bueno, seguimos con el vídeo, seguimos con el vídeo. No se vayan todavía, aún hay más. Deja tu like y tu comentario y compártelo. Seguimos con el vídeo, comparte el vídeo. Comparte el vídeo, sobre todo con la gente que sufre mucho cuando se le muere un perro. Y ahora os voy a explicar por qué hay que intentar sufrir lo menos posible, hacer una introspección para no hacerte daño tú y no hacer daño a los demás perros, evidentemente. Y ahora, amigos, aquí estamos. Grupo de WhatsApp, Borgo Capone Academy. Me llamas y te informo de cómo funciona todo. Más fácil de lo que piensas. Hay mucha gente que no puede desplazarse aquí a la academia, ni puede pagar una clase privada. Entonces, este grupo de WhatsApp va a ser fantástico para este tipo de personas, que me vais a mandar vídeos y os voy a analizar todo lo que veo de vuestros perros. Además, por supuesto, que haremos videollamada, tanto en grupo como personalizada. Así que, si quieres participar, me llamas al número de la web y te metes en el grupo de WhatsApp y ya te cuento cómo va. Muchas gracias. Si eres tu perro, aprende lo que piensa. Hasta por WhatsApp. Sí, por supuesto. Solo aquí, en Borja Capone Academy. Terminando el vídeo, yo sé que hay muchísima gente que lo pasa muy mal, francamente mal, cuando se le va a su perro. Y os puedo decir desde aquí que yo lo entiendo perfectamente porque a mí también me pasó. Sin embargo, cuando uno hace una introspección potente y se da cuenta de por qué siente lo que siente por este animal, a veces puede llegar a ser un amor, yo sé que es duro lo que voy a decir, pero un tanto egoísta. Porque tú quieres que te quieran de una manera incondicional. Entonces tú das un amor incondicional al perro lo mismo que tú quieres que te den a ti. Entonces cuando entiendes bien a los animales, ya inmediatamente te das cuenta de que hay que recordarles con amor, con mucho cariño y los perros son historias. Los perros forman parte de tu vida. Los perros forman parte de tu familia, diríamos más de la manada. A veces sufrir muchísimo por un perro cuando se muere, y yo lo he sufrido mucho, es hacerse daño de una manera innecesaria, innecesaria. Cogerse un perro rápido después de la muerte de un perro, mucha gente dice, ah, pues mañana me cojo otro. Creo que es un flaco favor, creo que es un flaco favor. Siempre digo, esperaros un poquito, dos, tres meses, un año, y ya lo pensamos bien y cogemos otro perro. Diferente al que tuviste. Por eso hay que entender bien a los animales. Para no caer en el antropomorfismo y que parezca que se te ha ido una persona. Porque podríamos caer de una disonancia cognitiva. No, porque a mí el perro me duele más que si se muere una persona. Pero ¿por qué dices eso? Porque caes en el antropomorfismo. Es decir, le das cualidades humanas. No, es que el perro me quiere incondicional. Bueno, cuando entiendes bien a los perros, sabes que ellos viven un mundo diferente al nuestro. Y que no lo quiere entender, pues no quiere a los animales de verdad, porque quiere toda su imagen y semejanza. Me parecería muy egoísta. Se me ha muerto este año. Hanna, la blanca peludita, de mayor, de repente salí y estaba muerta. Ya veía y ya notaba, ya notaba que esos cinco últimos días, esa semana antes empezaba a ir, a estar como más tranquila, a agachar la cabeza. Ya lo había visto en otras ocasiones. Y sobre todo a poner la cabeza contra la pared. Y eso lo hacen muchos animales. Eso es señal de que se va a morir. Lo siente en su cuerpo. Y los demás están igual. Los demás están igual. Porque ellos no tienen la conciencia de la muerte como nosotros. Por muchos vídeos por internet que haya por ahí. Porque hay vídeos por internet, como uno que he visto que quiero analizar, de unos malinoas, uno que se está ahogando, que es totalmente un vídeo de montaje. Totalmente. Bueno, se me ha muerto Hanna. Se me murió una de las lobas. Tenía riñón destrozado, de nacimiento. No aguantó. Se me, bueno, se me murió Merlín. Ya el año pasado. Yo he tenido más de 35 o 40 perros. Y se me ha muerto muchos. Pero este año, portos el otro día. Y bueno, ¿cómo estoy? Bueno, he hecho mis lágrimas. He hecho mi, hago mi introspección. Y lo llevo en mi corazón. Y siempre, como siempre digo, los perros son historias. Los perros me hacen recordar cuando vinieron. Me hacen recordar momentos de mi vida, por supuesto. Los perros son historias. Y cuanto más se le quiere, menos sufres, entre comillas, cuando se van. Se me dolió mucho cuando se murió Cujo, el pastor del Cáucaso. Se me han muerto muchísimos perros a lo largo de estos años. Y gracias a Dios lo llevo bastante bien. Rocky me dolió mucho, sí. Ya te digo que es acostumbrarse a que ya no está. Y sobre todo hacer una buena introspección para no caer en una depresión. Una depresión, una angustia innecesaria. Porque los perros te necesitan fuerte, como siempre digo, no débil. Y si entras en un bucle de ansiedad y de depresión y de congoja, los perros te van a notar que ya no eres el mismo. Entonces puedes cambiar totalmente la estructura jerárquica. Y pueden llegar hasta pelearse. Puedes perder el control. Por eso los perros te necesitan siempre fuerte. Pase lo que pase. Y así te seguirán hasta el fin del mundo. Si quieres ser tu perro, aprenda lo que piensa. Nos vemos. Gracias a todos. Y lo siento por toda la gente que pierde a su perro. Pero solo os puedo decir que los perros mueren con dignidad. Y ellos te necesitan siempre fuerte. ¡Suscríbete al canal!